Un gran escándalo está surgiendo en redes sociales después de que se dieron a conocer unas muy comprometedoras imágenes del esposo de Andrea Legarreta. En esta ocasión, Eric Rubin aparece con otra mujer. En estas fotografías, el ex Timbiricha aparece con una mujer rubia, bastante joven y muy contento. Por lo que actualmente todos nos estamos preguntando, ¿quién es? Y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Acaban de pasar unos cuantos días desde que aquí en México festejamos el Día del Padre. Y ahora Eric Rubin, uno de los que fue llamado el Padre del Año, aparece divirtiéndose en un centro nocturno con la que dicen es un influencer. En estas imágenes, aunque sí están un poquito borrosas, podemos ver que Eric Rubin está bailando muy sonriente al lado de esta joven. Bien, algunas personas incluso dijeron que parece que Eric Rubin está tratando de tapar la cámara para que no le tomen las fotografías. A través de diferentes cuentas de Instagram, donde se dieron a conocer estas imágenes. Se dijo que fueron tomadas precisamente el fin de semana del Día del Padre, ya que al parecer Eric Rubin pasó solo este día en Cancún. Y pues quiso aprovechar y se fue de parranda. Hasta este momento Eric Rubin no ha mencionado absolutamente nada al respecto, pero quien sí quiso dar su opinión fue Andrea Legarreta. Apenas para el Día del Padre, ella le escribió un tierno mensaje a su esposo, diciéndole que había sido el mejor padre, que le pudo haber tocado a sus hijas, que era muy divertido, amoroso, dulce, protector y muy apoyador en todos los sueños de sus hijas. Pero tras haber salido estas polémicas imágenes, se revivió en redes sociales un mensaje que Andrea Legarreta dio a conocer. Por supuesto de manera indirecta. Parece ser que a través de un mensaje, Andrea Legarreta nos deja ver cuál es su pensar, llamando a esta chica, ¡Zorba! La verdad es que a muchos de nosotros nos pareció demasiado extraño que Andrea Legarreta, tan dulce y tierna que se ve, haya publicado este tipo de mensajes. Y así como que digas de la nada, no lo creo. En realidad, esto levantó muchísimas sospechas de que su matrimonio puede que no se encuentre muy bien que digamos. Este mensaje publicado en la cuenta oficial de Instagram de Andrea Legarreta dice lo siguiente, Querida mierda, él ya tiene mi cariño. Se agradece tu prostituismo caritativo, pero no requiere de tus servicios. Gracias. Esta imagen fue acompañada por las palabras escritas por la propia Andrea, que simplemente dicen, ¡Ups! Lo amé. En realidad, es muy raro que veamos a la conductora de 49 años de edad responder a este tipo de escándalos, aunque sí es bastante común ver que ella forma parte de los chismes, escándalos y teorías que se han dado a conocer en el mundo de la farándula. Incluso, hace varios años, ella misma fue señalada de haberle puesto el cuerno a Eric Rubin. Con un alto ejecutivo del matutino hoy, estos señalamientos de hecho fueron realizados por su excompañero de set, Alfredo Adame. Él mencionó que Andrea tenía el poder de correr a quien sea en la televisora de San Ángel, debido a que se estaba metiendo con un alto ejecutivo de la empresa. Obviamente, esto fue aclarado por Andrea Legarreta casi inmediatamente. E incluso su esposo, Eric Rubin, la apoyó diciendo que confía en ella 100%. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.